¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy traigo un vídeo que a mí me hubiese encantado ver, que es cómo elegir carrera universitaria, cómo tomar buenas decisiones y cómo no estresarnos por tomar una decisión correcta o incorrecta. This is gonna be the best tips of your motherfucking life. Let's go! Nota, para este vídeo necesitas papel y boli. Paso number one. La idea es tener muchísimas opciones y cada vez ir recortando más y más. Así que empieza a lo grande y acaba recortando hasta tu elección preferida. Escribe en un papel todo lo que sería tu vida ideal, tu futuro soñado, ¿Dónde te ves? En plan, ¿eres una jefaza entrando a la oficina con tu bolso Hermes o Dior? ¿Te gustaría dirigir eventos y estar como full a mil cosas? ¿Te encantaría estar viajando por el mundo? ¿Preferirías ser jefa aquí o preferirías estar en la oficina y olvidarte de todo nada más salir de trabajar? ¿Dónde dices he triunfado? ¿Qué es eso que sueño? Step number one. Then, futuro realista. Coge y pon las cosas que donde crees que es factible alcanzar. Y dices, oye, yo con una carrera, esto, me lo hago. En plan, no creo que sea difícil llegar hasta ahí. No quiero que seas pesimista, tipo, quiero que hagas un futuro realista, no pesimista. Tampoco el excesivo soñado que hemos dicho antes, sino algo basic. Que digas, yo puedo trabajar en el departamento de marketing, no tengo que ser la jefa, pero creo que puedo dirigir las redes sociales de alguien, ¿vale? Entonces tienes, ¿dónde te ves? Futuro soñado, futuro realista. Y descríbelo con al menos 5 o 10 ideas en cada uno, ¿vale? Step number two. Cosas que jamás en tu vida harías. En plan, no me puede empapar para hacer eso. Bueno, te digo, ya todas las cosas que no ibas a hacer no las pongas, pero cosas que dices, prefiero no hacerlo. Cosas en plan, no quiero estar en la banca, no quiero ser médico, me niego a ser informático, no quiero dedicarme al mundo de los videojuegos, o algo así. Cosas que es imposible que tú hagas, porque de verdad no serías feliz. Cosas que sí que están dentro de tu área de estudio, pero no quieres hacer. Tipo, no quieres dirigir un hotel. Pues es que no quieres dirigir un hotel, ¿vale? Y ya está. Y eso es muy importante, porque saber lo que no quieres va a hacer que tu decisión a lo que sí quieres sea mucho mejor. Tip number three. Top cinco cosas que te haría ilusión hacer. ¿Qué es lo que más ilusión te hace? Cuidar de animales. Cuidar de personas mayores. Ayudar a empresas. Cosas, ojalá algún día llegar al mundo del cine. Quiero ser guionista. Quiero ser periodista. La jefa de publicidad de Vogue. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas y muchos caminos. Trabajos que crees que eres capaz de hacer. Y cosas que te harían ilusión. Y es que vivirías como con ganas de trabajar. Yo creo que ese es un muy buen punto. Cuatro. En qué eres bueno. Escribe todos tus hobbies. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres ser el líder o parte del equipo? Tus mejores cualidades. Se te da bien la gente. Hablar. Comunicación. Que prefieres las mates. La física. La química. Cosas que se te dan bien de verdad. Enseñar. Cualquier cosa. Cualquier cosa que se te dé bien la pones aquí. Porque a mí se me da bien los animales. A mí se me da bien la comunicación. A mí se me da bien el diseño gráfico. Todo. No sé. Tú pon todo lo que creas que puedes hacerlo bien. Leer la literatura. Poesía. Historia. Paleontología. Cosas en las que ya de por sí tienes disciplina para hacerlo. ¿Vale? Cosas en las que no eres nulo. ¿Sabes? En plan. I'm sorry, but we are not supposed to have every skill. ¿Sabes? Yo soy incapaz de hacer física cuántica. Y no pretendo hacerlo. Y tampoco me voy a meter en la electrónica porque no lo sé. Esa es la gracia, que en un equipo haya gente encargada de informática, gente encargada de otra cosa, gente de dirigir equipos y gente de comunicación. Y es que hacen falta todas esas personas para que un equipo funcione. Así que no te preocupes si tus cualidades no son la matemática y la física. Es que no todo el mundo la necesita. No es importante. En plan, sí es importante. Un mérito a quien lo estudie. Pero me refiero, no es importante porque tú eres otra parte del equipo. No tienes por qué ser justo esa. Tip number five. Hagamos un Ikigai. Todo el mundo conoce este método, pero básicamente es un método japonés para definir cuál es tu función en la vida. Y tienes que hacer cuatro círculos. En uno, cosas que te gustan. Trabajos, profesiones que te gustan. Que dices, lo amo. Luego, en qué eres bueno. ¿Ves? Todo esto ya lo hemos visto antes. Que no quiere decir que tengas buenas notas. No. Que muchas veces sí tienes relación, pero no siempre. ¿Por qué crees que te pueden pagar? Entonces, no pongas todos los trabajos, porque en todos pagan. Pero en el trabajo en el que crees que más te van a pagar. Gestión de contabilidad. Pues en eso te van a pagar. En cine me van a pagar muy bien. O prefieres decir comunicación, marketing. Algo en lo que creas que dentro de tu rango de espectros de cosas que te gustan, en lo que creas que te van a pagar mejor. ¿Vale? Y luego, a la derecha, cosas que crees que el mundo necesita. Porque muchas veces, por triste que parezca o no, no se necesitan todas las profesiones. Sí, necesitamos profesores, pero no siempre hay vacantes. Sí, necesitamos periodistas, pero hay un montón ya. ¿Dónde vas a tener más competencia? ¿Dónde vas a tener menos? Pues aquí pones donde creas que tienes más oportunidades de triunfar de alguna forma porque hay menos gente. Te digo, no escojas la carrera por cuanta menos gente haya. ¿Sabes? No por ser arqueólogo o filósofo, que hay mucha menos gente, vas a tener más oportunidades de trabajo. Depende mucho de tus capacidades y de cómo orientes tu carrera. Pero bueno, eso, pones esas cosas ahí y luego verás que entre cada círculo hay como cosas que se unen. Cuando encuentras algo que te gusta y que también necesita el mundo, esa es como tu misión. Entonces, a mí me gusta comunicar y creo que el mundo necesita entretenimiento. Yo tengo canal de YouTube, I'm a YouTuber, that's my mission. Pero también puede ser algo que te guste y que creas que eres bueno. Entonces, soy bueno liderando equipo y me gusta el marketing. Pues creo que a lo mejor quedó bien para ser manager, pero me refiero a un montón de cosas y tú tienes que intentar encajarlas en tu círculo de cosas. Cuando tú hagas este circulito te van a dar cuatro casillas y tú podrás elegir una de ellas o intentar que todas se junten en un ikigai, ¿vale? Tendrás pasión, misión, profesión y vocación dependiendo de las combinaciones que hagas. Y quiero que todas esas las juntes en one. The one and only ikigai. Seguro que no se dice así. Seguro que tiene un nombre en japonés el cual soy incapaz de decir. Pero bueno, está bien que lo patentes. Entonces, aunque creas que no sirve para nada el mero hecho de sentarte a pensar opciones. Veterinaria es mi vocación, médico es lo que el mundo necesita, psicólogo es en lo que más me van a pagar y soy bueno en los dientes. Imagínate eso. Pues ahí haces un poco tu ikigai y dices, ¿por dónde entiendo más? Por ayudar a la gente, por los animales, por los dientes. Chicos, yo de medicina no sé nada. Entonces, no sé qué estoy haciendo. Es que esa es otra cosa. Toda la gente que es de la rama científica lo tiene muy claro. Pero la gente de sociales no tanto. Entonces, yo vengo a ayudaros un poquito a todos porque yo era un desastre y espero y deseo que después de este vídeo tú tengas un poquito más de energía para decir que esto no es el fin del mundo y que elegir una carrera va a ser importante, va a ser una decisión importante, pero no el final. Vamos allá. Luego, you didn't expect that. Estudio economy. Entonces, ahora estamos estudiando los dafos. Así que te toca a ti hacer un dafo. ¿Qué es un dafo? Es como una tabla de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Escoge tres carreras, ¿vale? Y vas a hacer tres diferentes dafos. Y vas a decir, ¿cuáles serían tus debilidades en esa carrera? Dices, estudio veterinaria, pero no me gusta la sangre. Pues es una debilidad. Tu fortaleza. Se me da muy bien estudiar y sacaría todo matrícula. Una amenaza. No se necesitan, tengo que hacer un máster habilitante, bueno, lo que sea. Y luego, una oportunidad, pues algo que ves como, vale, yo voy a ser veterinaria, pero tengo la oportunidad de ayudar al mundo o de, bueno, de lo que sea. Intenta como crear esa tabla con lo positivo y lo negativo de cada carrera que tú hayas escogido para decir si esa es tu mejor oportunidad de emprender. Entonces, no es de emprender, pero de escoger esa carrera o no. Midazo de mi carrera. El VAES. Debilidades, que es el primer año que se imparto. Fortalezas, que tengo un diploma de cuatro universidades. Amenazas, no sé si van a respetarlo. Y una oportunidad, eso, de la primera generación, que después de mí, viene un montón. Bueno, pues ese es el dafo de mi carrera. Hace el de la posible tuya y estudia el por qué tú crees que sí eres capaz o por qué mejor hacer otra cosa. Paso número 7. Este me parece muy importante, aunque muy poca gente la tiene en cuenta, pero cuando tú eliges una carrera vas a tener que sentarte con tus padres y vas a tener que decidir si quieres estudiar en una pública o en una privada, si quieres estudiar cerca o lejos de tu casa. Me dirás que no, pero cuando tú eliges una carrera sí que hay una decisión económica de por medio, yo creo. Entonces, siéntate con tus padres y dices, mira, a ver, es que quiero estudiar medicina, pero no me va a dar la nota. ¿Puedo estudiar en una privada? Y te dirán, sí, no, tal vez. O mira, quiero estudiar medicina, pero es que no me va a dar la nota. ¿Puedo estudiar en otra universidad lejos de casa? Te dirán, sí, no, tal vez. Y te lo financias tú, bueno, eso es lo que tú quieras. Pero yo creo que en este vídeo tenía que estar involucrado en el sector financiero, porque para eso estudio economía. I'm a businesswoman. Wow, yay, wow. Y nada, pues siéntate con tus padres y habla. En plan, para elegir una carrera. Aunque parezca que no, yo creo que sí que es importante al menos tenerlo en cuenta. Si vas a ser capaz de mantenerlo los 5 o 6 años que sigan la carrera, o los 4 o 3 años, por si acaso. ¿Vale? Just take it into account. Paso número 8. Analiza las asignaturas de cada carrera. El nivel de esfuerzo que estás dispuesto a hacer, porque no es lo mismo estudiar publicidad que estudiar periodismo, que estudiar relaciones internacionales, que estudiar economía. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer? ¿Cuánto quieres sentarte a empollar? Me dirás, todas las carreras son fáciles, todas las carreras son difíciles, depende de la complejidad, no se pueden comparar. Te puedo decir muchas cosas, pero es cierto que una requiere más esfuerzo que otra, y dependiendo de tus capacidades y cualidades. Así que, I'm sorry, pero define cuántas ganas tienes de estudiar, cuánto esfuerzo le vas a poner a esa carrera, y cuanto más te guste, más ganas tendrás de estudiar. Entonces, cojo una lista con todas las carreras de tu comunidad autónoma, y selecciono todas las que me gusten, voy a irme a su plan de estudios, y voy a comparar. Voy a decirle, mira, es que esta tiene asignaturas mucho más enfocadas al ámbito digital de la publicidad, y es que este otro simplemente son carteles y anuncios que no me interesa tanto. La arquitectura, por ejemplo, se dedica mucho a proyectos y este otro solo a estructuras, es que este es mucho física, el otro es mucho mates, o, por ejemplo, puedes estudiar también los planes de Erasmus. Si te interesa irte de Erasmus, estudia qué convalidaciones tiene, dónde te quieres ir, eso lo vas a mirar después. Y en este paso, donde estás comparándolas según asignaturas, según Erasmus, según muchas cosas, también lista de tu parte, estudia dónde están. Porque no es lo mismo hacer un caminito de 20 minutos a la universidad, que hacerlo de una hora y media, que hacerlo de dos horas y media, que hacerlo de tres horas. Cuidado, porque si te vas a ir a Guadalajara a estudiar, cuidado, porque te toca ir todas las mañanas a Guadalajara. ¿Vale? ¿Me entiendes? Porque una cosa es el primer año que tienes mucha ilusión por estudiar magisterio en Guadalajara. Pero cuando sean cuatro o cinco años estudiar magisterio en Guadalajara, vas a querer mudarte allí. Entonces, tenlo en cuenta, porque cuanto más lejos, más complicado se te va a ir hasta allí, y es que todos los días van a ser largos. Y es que ahora tú tienes una vida tranquila, que solo tienes que ir a clase y volver. Y es que yo he ido al instituto andando toda mi vida. Pero en el momento en el que tienes que coger el transporte público, tienes que coger una hora de ida y otra de vuelta. Pierdes dos horas de tu día. Si te vas a dos horas más lejos de tu casa, pierdes cuatro horas de tu vida. Imagínate que tienes que volver a mediodía y volver a irte. Seis horas de tu día es muchísimo. No lo hagáis. Bueno, no lo hagáis. Hazlo, claro, hazlo. Pero tenedlo en cuenta. Cuanto más cerca, yo creo que mejor. No sé, yo en muchos otros países, aquí ahora que estoy con amigos internationals, la gente se muda a donde tiene la uni, aunque vivan en la misma ciudad. Yo, en Madrid, eso no es típico. Tú te mueves al sitio toda la mañana. Así que creo que vivimos con diferentes privilegios en esto de Europa. Europa para todos. Vamos con el último paso, que creo que es el más importante. Ya lo has decidido todo, ¿vale? Tranquilo. Ya lo tienes todo decidido. Has hecho tu DAFO, has hecho tu Ikigai. Te han gustado más estas, te gustan más la publicidad, el marketing, el diseño gráfico, la escultura, las bellas artes, la historia, filosofía, matemáticas, ingeniería biomédica. Ya sabes, más o menos, en qué rama quieres. Te voy a decir que mires aún más. Porque después de biología, hay biología sanitaria. Y después de biología sanitaria, hay bioquímica. Y después de bioquímica, cada carrera tiene subcarreras que son muy parecidas, pero son mejores. Entonces busca aquello que más ilusión te haga. Y ahora, ordenarás por preferencia. Según la ciudad, la gente con la que te vayas a relacionar todos los días. Porque no es lo mismo juntarte con tal gente que juntarte con otra gente. I'm sorry, but van a ser tus amigos de por vida. Entonces, puedes tomarlo en cuenta. Y eso, que lo ordenes por preferencia, que decidas cuál es tu mejor opción, dónde te ves y que digas, no me voy a arrepentir de esta decisión. Yo tengo una amiga que sacó un 9 de la EBAU y solamente puso dos carreras. Y si no le daban la nota, no quería estudiar. Yo, a mí me da algo, yo eso no puedo hacerlo. Yo rellené las 12. Yo tenía un 9 con 9 de la EBAU y rellené 12 opciones. Si yo acababa en ingeniería de edificios, yo me la iba a sacar. Yo a donde fuera. Que dirá, si tú litis, seguro que hay algún FP que te gusta más. Pues no, no te digo yo que no, ¿eh? Razón no te falta. Creo que después de este vídeo vas a tomar una buena decisión y que lo hagas por tu futuro, por tu bien y por tu felicidad, que es lo más importante. Que estudies lo que te guste y lo que te dé dinero y lo que te dé dinero y que te guste. The two, the both. Y que también te digo que cualquier carrera, aunque parezca, nadie la quiere, humanidades, algo así más social, filosofía, alguna de estas, siempre hay algo que el mundo necesita. Y dirás, profesores, sí, sí. Pero también, aunque estudies sociología, vas a poder enfocarte a lo que tú quieras, ya sea sustainability, violencia de género, no sé qué, que te haga que seas un experto en eso que haces. Vas a poder hacer un máster, vas a poder hacer un doctorado, vas a poder hacer una licenciatura de lo que te salga del pie. Entonces, vale, vas a elegir un plano general de la publicidad. Es que luego te puedes dedicar a la investigación y luego puedes hacer un máster de moda y luego puedes dedicarte a lo que tú quieras. Es que hay muchos trabajos, solo tienes que encontrarlos. Y yo creo que las personas que valen la pena encuentran trabajo. Bueno, os espero, deseo, porque si no, I'm fucked up. Y nada, que eso es todo, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que escojáis la mejor carrera para vosotros. Que no os sintáis condicionados de vuestra familia, de vuestros amigos, de lo que vayan a estudiar otros. Porque al final la decisión de tu vida es tuya y únicamente tuya. Y que no escojas la carrera según lo que te digan tus padres, ¿vale? Sé feliz por ti. Que dices, vale, tus padres tienen poder de decisión, sí. Pero no tanta como your own philosophy. Si tienes que estar fucking 6 años estudiando lo mismo. Si tienes que sacarte la carrera en 7, no pasa nada. Pero que sea lo que te gusta y lo que estás dispuesto a dedicarle a tu tiempo. Y luego, disclaimer. Si tienes que dejar la carrera en el primer año, hazlo. No pasa nada. No pasa nada por irte a un FP. No pasa nada por irte a otra cosa. No pasa nada por cambiar de carrera. It's okay. Cada uno lleva sus tiempos. Y luego, en tu propia carrera encontrarás a gente de todas las edades. De todos los años. De todas las ciudades de España. De todos lados. Entonces, no te preocupes. No te preocupes porque es que la universidad no es el final. Es el principio. Qué bonito me ha quedado eso. Que cojas la vida con ilusión, ¿vale? Coges la vida así con ilusión. Te armas de valor. Dices, yo valgo para esto. Y voy a hacerlo bien. Y ese es el fan fact of the day. Escojas tu carrera. Que tengas ilusión. Y mucha suerte en el baú. Upsi. Bye, bye. Besitos. Que tengáis un buen día. Es que no me... Problemas de futuro. Soluciones de futuro. Las dos de la tarde. Y tú no me has seguido. Me ayuda muchísimo. Tactos, networking y trabajo en un futuro. This motherfucking soul. Ser un amargado, infeliz. What the fuck. I'm an economic girly. What are you waiting for? Me veo adivina. Ok, sí. Suscribete. Y dale a like si quieres. Que I'm an youtuber girly. Me quedo guay, ¿no?